Hola, hola. ¿Cómo estás, Chelona? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás haciendo ahorita? Veo que tiene ahí como que es jardín. Miren, tengo... Lleno de verduras. De todo un poquito. ¿Qué estás haciendo ahora, Chelona? Cuéntenme, cuéntenle a sus suscriptores. Cuéntenle, cuéntenle qué es lo que está haciendo. O qué es lo que va a hacer. Pero ahorita le digo que tiene como que es jardín acá. Lleno de toda verdura. Ahí tenemos la zanahoria. Tenemos el cebollín. Crócoli, ejotes o vainita. ¿Y este qué es? ¿Huisquil? ¿Huisquil? ¿Chile verde? Chayota. Y ese es el famoso chile amarillo y el rojo. Cebollita. ¿Y este qué también se lo voy a echar? No, no. Aquí tenemos a la Chelona en este momento que no sé qué es lo que nos va a hacer. Es una sorpresa. Pero ahorita nos va a decir con qué nos va a sorprender ahora, Chelona. Bueno, bueno. Vamos a hacer un chile amarillo. Ahí está el chile amarillo. Ahí está el chile amarillo. Ahí está el chile amarillo. No se lo vi muy bien. Póngalo por acá, Chelona, por favor. Chile amarillo. Ahí está el chile amarillo. Ahí está el chile amarillo. Ok, ahí está el chile amarillo. Y por supuesto. ¿Qué tal? La soya. La soja. Soja. Esa es la salsa de soja. Ok. Y pues vamos a seguir, amiguitos, mostrándoles acá lo que la Chelona les está haciendo en esta riquísima y exquisita receta de Xiaomi. ¿Y este no lo mencionó? ¿El cebollín? El cebollín. Sí, sí, ya lo mencioné. Bueno, y les puse esta ahora cortadito. Para que no se me aburran. Y quería. Muchos de tarde. Muchos de tarde esta señora para hacer tanta cosa. Entonces, por eso que ya les saco esto. Ya listo. Videos cortitos, ricos. Sabrosos. Y sabrosos. Sí. Ya regresamos. Ay, por supuesto. Se nos olvidaba decirles que aquí están los brotes de soya. Esto es lo que siempre todo Xiaomi lleva. Es la soya. Soya, soya. Ahí les enseñé líquido. Esta es la salsa de soja. Y esta también se llama soja. Esta es la... Nosotros la conocemos por soya. Y, por supuesto, por supuesto, el riquísimo... Los riquísimos camarones. Ahí está. Este es el plato número o el ingrediente número uno. Hay personas de que lo hacen... Eso ya está limpito, ¿verdad, Chelona? No, tengo que limpiarlos. Aquí están todavía con el... Ah, con la... No la venita. No, ya se la quitaron. Sí, la venita sí, pero solo la cascarita. Ah, solo la cascarita. Pero lo bueno es que no traen la cabeza, ¿ven? O que ya viene solo el cuerpecito. El cuerpecito. Y hay un personas... Yo lo voy a hacer con camarones. Hay otras personas que lo hacen con carne. Hay otras que con pollo. Así que nosotros lo vamos a hacer con camaroncito. Ok. Ya volvemos. Bueno, aquí seguimos. Vamos a poner un poquito de aceite. Pero este es aceite de oliva con ajo. Yo aquí tengo ya... La cacerola tiene un poquito de ajo. Pero le vamos a poner... Hay gente de que utiliza margarina. Pues yo voy a usar aceite de oliva con ajo. Vamos a echar los... Los camarones. Vamos a... Así vamos a ir poco a poco. Vamos a ir cocinándolos. Empieza a calentar. Ustedes lo pueden dejar que ya esté bien calientito. Para que se cocine más rápido. Y de ahí vamos a ir poniendo los ingredientes poco a poco. Porque no se puede poner todo junto. Porque hay unas cosas que se cocinan más rápido. Hay otras que se cocinan más... Necesitan más tiempo. Vamos a ira. ¡Gracias! ¡Gracias! Pacias a sol! ¡ogen, pan, 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 pan! ¡Sin Hélio, no! ¡Gracias! ¡Husaten! ¡Gracias! 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 Ya aquí ya esta cosita, ya la verdura no esta here Ya le acabo de poner el brócol Porque esto como les dije no lleva mucho cocimiento Aquí le vamos a poner Vamos a poner Los macarrones Yo Yo le digo macarrones Pero es el Xiaomi Yo este Les voy a decir algo que cuando Hay veces que a uno le suceden cosas Que quizás le llega otra visita Y uno no tenía lo suficiente Entonces Uno puede Cuando caen los paracaídas Cuando caen los paracaídas Y que usted no tenía No tenía lo suficiente Ya estaba haciendo O ya había comprado Lo que iba a dar para todos Pues yo hice otro poquito Extra A mi no me han caído los paracaídas Pero hice otro poquito más De macarrones Yo los macarrones ya Como los había salcochados Estos están salcochados Si salcochaditos Le voy a echar este poquito Así es que Se me va a hacer Un poquito más Para que abunden Para que abunden Aquí le vamos a poner ya los Las hojas Las hojas Las hojas Miren, miren Que saboroso se ve Ya Ya desde luego se ve Sabroso Sabrosísimo Esto también Al gusto Al gusto de cada quien Si usted quiere le pone Si no, no le pone Como a mi me gusta Espero que a ustedes le guste Bueno Le vamos a poner un poquito De cubito O sea de sazonador Porque como ya la soya Lleva el sabor La sal La soya Y la salsa perry Ya lleva sabor Pero aquí le vamos a poner Así que Gran cumbaga que le ha hecho Es que para quitarle La gana A youtubero Porque youtubero me decía ¿Cuándo me lo vas a hacer? Le echa un minco ¿Cuándo me lo vas a hacer? Así que Ahora le voy a quitar la gana Le toma Con todo Bueno mis amigas Ya vamos a regresar Bueno Le voy a echar Lo último Que es Ya los camarones Y Regresamos cuando ya Lo vayamos a estar Saboreando Si ustedes tienen Una cacerola Más grandecita Lo hacen Una cacerola Más grandecita Pero yo se me hizo Como le eché Más Se me hizo Más Esto es Saberoso Yo creo que Lo está haciendo Para que no le pida Me va a empachar Ok Ya regresamos Amiguitos Bueno Mis queridos amigos Y amigas Y está listo Ya está El choumín Espero que les haya gustado Es como les dije Yo lo hago a mi manera Pero cada vez que lo va a hacer Como le parezca Yo les doy una idea Como lo hago yo Así es que Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video No se olviden de tocar esa campanita De darle like Suscríbase Compartan ese video Esta receta Y vaya a visitar al youtubero Cucatleco Y lo vamos a hacer Y lo vamos a saborear Ahorita Ahorita ¿Cómo te salió este? ¿Cómo te salió este? Yo dice youtubero Mmm Está sabroso 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 O si youtubero Te va a gustar O si te voy a quitar la gana Ok amiguitos Muchas gracias Se ve exquisito eso Ya se me está haciendo agua La saliva Poder degustar Lo que es este Sabroso Rico Y exquisito Xiaomi De la Shellona 503 No se los olvide Pues Marcar La campanita Por supuesto Suscríbase Pásenle este video A sus amigos Y también Ahí lo estoy esperando El youtubero Cucatleco 503 Gracias Y será hasta la próxima Shellona Hasta luego Dios me lo bendiga A todos Chao Chao